Noticias de Bolivia de hoy 11 de octubre. Cuellar no pasará nada con el ministro Lima porque es gente de confianza del presidente. El diputado del Movimiento al Socialismo, Rolando Cuellar, manifestó este martes que no pasará nada con el ministro de Justicia, Iván Lima, porque es una persona de confianza del presidente Luis Arce. Según el legislador, los sectores que piden su renuncia no son más que el uncus del cocalero, e identificó a los diputados Héctor Arce o Alberto Arispe, además de Leonardo Loza, como los que presionan para que no solo el ministro Lima deje el cargo, sino también el ministro de gobierno. No va a pasar nada con el ministro Lima, es gente de su confianza del presidente Luis Arce. El más, las organizaciones sociales respaldan la gestión de Iván Lima, y como diputados lo respaldamos, dijo el legislador a la prensa. Asimismo, recalcó que las decisiones que se asumió en el ampliado del más en Cochabamba no tienen valor alguno, ya que el mandato de Morales al frente del partido venció hace unos años. Entonces, las decisiones son solo politiquería barata. Esos sectores son los sectores evistas, los sectores luncus, que no representan la verdadera voz del pacto de unidad. La estructura del más es más grande, está conformada por 38 sectores. Quienes hablan de renuncia son los legisladores del Chaparre, o Alberto Arispe, Leonardo Loza y Héctor Arce. Eso, la renuncia, no se va a ejecutar, argumentó Cuellar. Bienvenidos. Noticias de Bolivia de hoy. Aquí vamos a repasar cómo desde muy temprano los mineros del sector guanuni llegaban hasta la sede de gobierno intentando ingresar a Plaza Murillo. Desde muy tempranas horas de la mañana, mineros de guanuni llegaron a la sede de gobierno, rechazando la gestora pública y demandando que los trabajadores formen parte de la administración de los fondos de jubilación. El distrito minero de guanuni nuevamente está en las calles. El día de hoy, con una masiva convocatoria de los 3.000 trabajadores en las calles correspondientes, ¿no? Y estamos pidiendo en este momento la abrogación, que se entienda bien, no da la derogación. La abrogación del decreto supremo 4783. Es de alguna manera atentatoria a todas las empresas públicas, peor aún al distrito minero de guanuni, puesto que somos una empresa minera que se quiere de permanente inversión para profundizar nuestros cuadros, para abrir nuevas galerías, para generar más divisas al país. Bien, y vamos a continuar hablando sobre esto que ha generado polémica. Se trata de una fotografía presentada en la que aparece aparentemente el ministro de gobierno, Eduardo del Castillo, junto al asesor de Luis Fernando Camacho. Esto dicen desde el MAS. El ministro de gobierno, su esposa, la ex ministra de planificación de nuestro hermano Evo, se le ve también ahí al señor Chávez, actual asesor del gobernador de Santa Cruz. Mi pregunta va y transmitan ustedes, de cuándo es esta fotografía. Lo que se decía en pasillos, que comunicación del ministerio de gobierno y comunicación de la gobernación de Santa Cruz coordinaban ciertas actividades. Y con esta fotografía sí puedo decir que existe eso. Escuchemos el análisis de las resoluciones de los cabildos que se han desarrollado en el país. ¿Qué debe hacer el gobierno? Parte de las determinaciones del cabildo de Santa Cruz es la abrogación del decreto supremo y la reprogramación del censo para el 2023. Lo que el gobierno de Luis Arce debe hacer es buscar aliados políticos. Creo que en ese sentido al liderazgo cruceño le conviene polarizar con el gobierno en función de establecer una especie de pulseteada. Y esta pulseteada le pueda dar algún rédito de fortaleza política, fortaleza que en este momento el comité y el liderazgo político cruceño no tiene. El analista Marcelo Silva explica que el gobierno tiene doble confrontación incluso dentro del movimiento socialismo. Al parecer la oposición que tiene dentro de casa va a ser mucho más sostenible que la oposición que la tiene fuera. En ese sentido creo que Santa Cruz puede aprovechar esta oportunidad y esta debilidad estructural que tiene el gobierno del presidente Arce como para poder lograr algunos réditos políticos. Para el futuro y la estabilidad del gobierno es abrirse y marcar nuevas alianzas. Se ha establecido que Santa Cruz debe ser un aliado muy importante junto con la ciudad del Alto, por ejemplo, ¿no? Que yo diría son en este momento las dos regiones, las dos ciudades más importantes que no solo van a definir el ámbito económico sino el ámbito político en el futuro. Vamos a conocer mayores detalles sobre la toma de los trabajadores mineros de Guanuni de la sede de la Central Obrera Boliviana. Ya está tomada la COP y nosotros de acá no nos vamos a mover hasta que por lo menos la federación tenga que de una vez de manera orgánica respetar a los compañeros de base. Un grupo de trabajadores de la empresa minera Guanuni realizaron la toma física de las instalaciones de la Central Obrera Boliviana en la calle Pizagua. Aseguran desconocer a su máximo ejecutivo Juan Carlos Guarachi y a todos los actuales dirigentes de la COP. Aseguran que no se socializó con las bases de los trabajadores el Decreto Supremo 4783 y el inicio de las operaciones de la gestora pública de seguridad social. Como sindicato prácticamente nos hemos visto traicionados por nuestros ejecutivos nacionales, tanto de la Federación Sindical de Seguridad Minera de Bolivia como también de la Central Obrera Boliviana. Porque prácticamente nuestro compañero Guarachi, quien ha traicionado justamente a la clase obrera, él debía en principio de haber socializado, debería de haber bajado a las bases correspondientes para ver sobre lo que prácticamente se ha emanado este Decreto Supremo de la 4783. Muy al margen de eso se viene lo que es la gestora pública, que nada bien nos da a nuestros compañeros desde BAC como también al sector asalariado. Un grupo de trabajadores que realizaron la toma física de las instalaciones de la COP aseguran que no se moverán del lugar hasta que se convoque a un nuevo Congreso de los Trabajadores para elegir a un nuevo representante. Y llamar a los empleados de lo que es para este sábado, se está llamando para este 14 de lo que es en la ciudad de Sucre. Y por su parte los trabajadores de Guanuni, los mineros que han llegado a la sede de gobierno, hoy en declaraciones solicitaban la renuncia del máximo representante de la Central Obrera Boliviana. El día de hoy ha sido duramente cuestionado la Central Obrera Boliviana, los representantes que en este momento están, porque ellos, la tarea fundamental de ellos, de la Central Obrera Boliviana, de la Federación de Mineros, es pues contestatario ante estas normas que van en contra de los trabajadores. A las 24 horas deberían tener ellos una postura, una posición como Central Obrera Boliviana. No lo han tenido, no lo han hecho. Peor la Federación de Mineros, hasta este momento no tenemos ni un ampliado nacional minero para abordar, para analizar estos temas que son estructurales. Y el secretario ejecutivo de los trabajadores mineros de Guanuni, Ronald Mamani, asegura, que en una asamblea de trabajadores se determinó exigir la renuncia del máximo ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Juan Carlos Guarachi, y del de la Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, Gonzalo Quispe. La asamblea general ha sido clara en que si no existe en este momento esas ganas de representar a los trabajadores tengan que volver a su distrito. Cada quien de los representantes. Compañero Juan Carlos Guarachi, se está prorrogando bastante tiempo. ¿Y dónde están las entidades matrices? No dicen nada. Gonzalo Quispe no nos sirve ni para el carajo en este momento. Asambleístas del movimiento al socialismo se han referido a los cabildos, tanto de Cochabamba como en La Paz. Los han calificado como actos políticos que tienen otra intencionalidad. El primer cabildo en busca de un censo en 2023 fue en Santa Cruz. Este lunes La Paz y Cochabamba se sumaron al pedido. Parlamentarios del movimiento al socialismo minimizan estas concentraciones y consideran que el gobierno está enfocado en el crecimiento económico del país. Por su parte, desde la oposición consideran que el gobierno no se está dando cuenta de los pedidos sociales de diversos sectores que están aumentando. Y esto es a causa de la falta de atención del gobierno central. Bueno, esto es mucha arrogancia, ¿no? Es mucha arrogancia y además es un incumplimiento de deberes. El deber del gobierno y de todos los políticos es justamente atender a las demandas de la población. Y si son incapaces de generar, de resolver, de prevenir conflictos, van a tener que resolverlos cuando ya están en puertas o están, digamos, en estado agudo como este es el caso. Entonces me parece que, por el contrario, lejos de no preocuparles, debería preocuparles y debería más bien prevenirlos. Y prevenirlos es hacer una buena gestión. Gremiales, maestros, jocaleros, mineros, entre otros, son los sectores que buscan ser atendidos por el gobierno. Y a la fecha el diálogo solo se instala para un sector, el minero. Noticias de Bolivia de hoy.